Es para mí un privilegio muy grande poder traer la Santa Palabra del Señor nuevamente en nuestro culto de jóvenes. Antes de todo, le doy las gracias a Dios primeramente por cada una de las cosas que nos ha permitido poder hacer durante este día y por habernos presentado delante de su presencia con el propósito de aprender cada vez más acerca de Él. Asimismo, le doy las gracias al Pastor y al Ministro por haber tenido la idea de poder trabajar con los jóvenes. Asimismo, le pido a Dios que sea Él bendiciendo a toda la congregación general. Y que sea Él ayudándoles a poder poner el mensaje por obra y a entender las palabras. Después de haberles saludado puestos de pies, hablamos nuestras Biblias en Josué capítulo 10. Amén. Vamos a leer Josué capítulo 10 y su versículo 12 al 14. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer Josué capítulo 10, su versículo 12 al 14. Amén. 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 La palabra del Señor se dé en el nombre del Padre, del Hijo y conciencia de su Santo Espíritu. Amén. 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 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia a los israelitas, Son, detente en Gabaón. Amén. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Amén. Y el sol se detuvo, y la luna se paró. Amén. Hasta que la gente se hubo vencado de sus enemigos. Amén. Amén. No está escrito esto en el libro de Hacer, y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Pido Señor que sea él hablando de nuestras vidas conforme a nuestras necesidades y conforme a su voluntad antes que la nuestra! En la Biblia hay distintas historias y pasajes con un propósito muy interesante. Porque en la Biblia se encuentran historias diferentes que nos muestran distintas cosas. Pero todas tienen algo en común. Y es que todas las historias y todo lo que la Biblia nos muestra tienen el propósito de fortalecernos en espíritu. Aunque nosotros quizás ya tengamos conocimiento acerca de muchas historias o acerca de diferentes partes de la Biblia. Es necesario, es muy importante que se nos recuerde. Porque siempre podemos aprender algo nuevo. Y si la primera vez no pudimos entender algo, la segunda vez lo podemos entender y podemos entender el origen exacto de la historia. Esta historia se encuentra en Josué capítulo 10 del versículo 1 al versículo 27. Esta historia es muy interesante y es muy conocida por muchas personas por la clase de eventos que suceden en ella. Ya que Jehová usa diferentes factores para fortalecer y para interceder por su pueblo, el cual era el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que cuando Adonisebek, rey de Jerusalén, escuchó que Josué y los moradores de Israel habían tomado a Ai y la habían asombrado como habían hecho con Jericó y que habían hecho paz con los moradores de Gabaón, él tuvo gran temor en su corazón porque Gabaón era una gran ciudad y era como una de las ciudades reales y aún mayor que hay y todos los hombres eran fuertes. Por lo tanto, el rey de Jerusalén, el rey Adonisebek, mandó mensajeros a cuatro diferentes reyes que habitaban en la parte sur de Israel, en la parte en donde estaban las montañas. Y él envió mensajeros al rey de Lakis, al rey de Eglón, al rey de Hebrón y al rey de Jalmud. Y les envió mensajeros diciendo que se uniesen junto con él y que bandallasen y combatesen a la ciudad de Gabaón porque había hecho paz con Josué y con los moradores de Israel. La palabra de Dios dice que los cinco reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Eglón, el rey de Ebrón, el rey de Lakis y el rey de Jalmud, subieron y fueron y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces sucedió que los moradores de Gabaón enviaron mensajeros hacia donde estaba Josué, hacia el campamento de Josué, el cual era en Jalmud. Y la Biblia dice que le enviaron mensajeros a Josué y al pueblo de Israel, diciéndoles que se uniesen junto con ellos en contra de los cinco reyes amorreos y que los defendiesen y que no les negara su ayuda porque los cinco reyes amorreos se habían levantado en contra de ellos y que tuviese misericordia de ellos y los defendiesen en contra de los cinco reyes. La Biblia dice que Josué accede a la petición del pueblo de Gabaón y él sube juntamente con los varones de Israel, con los varones de guerra de Israel y sube a defender al pueblo de Gabaón. La palabra de Dios dice que Jehová le habló a Josué y le dijo que no temiesen porque él los había entregado en su mano y que ninguno de ellos iba a prevalecer delante del pueblo de Israel porque el Señor era quien estaba intercediendo y peleando por el pueblo de Israel. Y la Biblia dice que subió Josué junto con el pueblo de Israel y los sorprendió de repente habiendo subido toda la noche desde Gilcal hasta Gabaón. Y aconteció que mientras ellos estaban peleando el Señor los llenó de consternación y los hirió con gran mortalidad y sucedió que ellos empezaron a huir y Jehová envió grandes piedras desde el cielo y de esta manera los hirió y los mató. Y la Biblia dice que el número de las personas que murieron por causa de las piedras de granizo que fueron arrojadas del cielo fue mayor a las personas que fueron matadas por espadas del pueblo de Israel. La Biblia dice que Josué le habló a Jehová y dijo delante de la presencia del pueblo de Israel Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajarán. De esta manera estaba Josué intercediendo por el pueblo de Israel porque Jehová ya le había prometido que él era quien estaba peleando por Israel y que ninguno del pueblo contrario iba a prevalecer delante de la mano del Señor. La Biblia dice hermanos que en ese mismo instante por causa de las palabras de Josué el sol se detuvo y la luna se paró. Y se detuvieron hasta que los paroles de Israel se hubiesen pecado de sus enemigos y el sol se detuvo y se paró y se detuvo casi por un día entero. Y la Biblia dice que el sol se detuvo casi por un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después habiendo escuchado Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. Fue por la misericordia y por el amor de Dios que Josué tuvo el poder exacto para poder detener el sol y la luna porque el Señor fue quien le dio el poder a Josué para poder hacer esto. La Biblia dice que Josué y todo Israel volvieron con él al campamento que tenían en Gilgal. Hermanos, desde el versículo 1 al versículo 15 la Biblia relata la primera parte de esta historia porque esta historia puede ser dividida en dos partes. Hermanos, en solo 15 versículos podemos encontrar que Jehová estaba peleando por el pueblo de Israel porque desde antes que ellos batallasen desde antes que el pueblo de Israel se relacionase y interactuase con el pueblo de Gabaón y con los cinco reyes amorreos Jehová le había hablado a Josué y le había prometido que Jehová los había entregado a sus manos y que ninguno de los pueblos contrarios ninguno de ellos iba a prevalecer delante del pueblo de Israel porque el Señor era quien estaba intercediendo y quien estaba peleando la batalla por el pueblo de Israel. De esta misma manera hermanos Jehová es quien pelea las batallas de nosotros aunque ante el ojo del ser humano y ante la mentalidad del ser humano físicamente quienes hacen la batalla somos nosotros porque al Señor no lo podemos ver no podemos ver que Él es quien envía ángeles y quien siempre está junto a nosotros tratando de ayudarnos y de fortalecernos para poder seguir peleando y nunca rendirnos pero si nosotros pensamos y tenemos la mentalidad espiritual y pensamos como debemos de hacerlo espiritualmente nosotros nos damos cuenta que Jehová es quien pelea nuestras batallas aunque nosotros físicamente no nos damos cuenta de esto espiritualmente nosotros vemos que Dios siempre está intercediendo por nosotros y aún en los momentos más difíciles y en los momentos más duros de nuestra vida Jehová siempre está con nosotros a nuestro lado peleando por nosotros en los buenos y en los malos momentos hermanos la Biblia dice que Josué clamó al Señor y el Señor le respondió y la Biblia dice que no hubo día como aquel ni antes ni después habiendo Jehová escuchado la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel hermanos el Señor era quien estaba escuchando las peticiones y todo lo que Josué le tenía que decir de esta misma manera el Señor siempre está atento a lo que su pueblo le tiene que decir si usted se queja y dice cosas negativas en contra de la obra o en contra del Evangelio el Señor siempre lo escucha y si usted dice algo positivo hacia el Señor o hacia el hermano también Jehová lo escucha ya sea negativo o positivo lo que usted esté haciendo Jehová siempre está atento a nuestras obras y Él siempre sabe lo que nosotros hagamos aún antes que nosotros lo vayamos a hacer la palabra de Dios dice que el pueblo de Gabaón le pidió ayuda a Josué y a los moradores de Israel y ellos recibieron ayuda por parte de por parte del pueblo de Israel y por parte de Josué hermanos de esta manera el pueblo de Gabaón nos mostró orgullo porque la isla dice que ellos eran que Gabaón era una ciudad fuerte una gran ciudad como una de las ciudades reales y que todos sus moradores eran varones fuertes pero aún ellos no se no se confiaron en sí mismos y no pusieron su confianza en sí mismos sino que a pesar que ellos sabían y estaban conscientes que su pueblo era un pueblo fuerte y como una de las ciudades reales y mayor que hay siempre mostraron como un signo de humillación y siempre se humillaron delante de la presencia de Josué y del pueblo de Israel porque otro si ellos hubiesen sido una ciudad mala y una ciudad que tuviese una mentalidad negativa ellos hubiesen confiado en sí mismos y hubiesen decidido que solamente por su poder iban a a vencer a los cinco reyes amorreos y que no necesitaban la ayuda del pueblo de Israel pero reconocieron que sin la ayuda del pueblo de Israel ellos no iban a vencer a los cinco reyes amorreos porque eran cinco distintos ejércitos en contra de solamente uno eran cinco contra uno era algo ilógico que Gabaón no iba a vencer a los cinco ejércitos diferentes y es por eso que ellos deciden humillarse delante de la presencia de Josué y piden ayuda antes que creerse y pensar que podían hacerlo y lograr lo que ellos querían por ellos mismos cuando nosotros necesitamos ayuda ya sea del hermano o ayuda celestial debemos de acudir al Señor nunca debemos de pensar que nosotros podemos lograr algo por nosotros mismos porque aún sin la voluntad del Señor nosotros ni pudiésemos tener la voluntad ni pudiésemos tener la gracia de poder caminar nada pudiésemos hacer afuera del Señor y es por la misericordia y la gracia y el amor de Jehová que aún nosotros estamos vivos y que cada vez que nosotros nos despertamos y toda la cosa que hacemos en nuestro día a día es gracias al Señor y debemos de aprender que afuera de Dios nada podemos hacer por nosotros mismos porque Él nos creyó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos es por eso que el Señor es quien reina en nuestra vida y es Él quien debe tomar decisiones por nosotros y siempre guiarnos por el camino que debemos de ir para no equivocarnos y no cometer un error muy grave hermanos según las personas que estudian los países o como la geografía muchas personas piensan que la distancia entre Gabaón y Gilcal era alrededor de unos 30 a 40 kilómetros y la ira dice que el pueblo de Israel junto con Josué subió desde Gilcal a Gabaón en una sola noche lo que significa que ellos iban marchando porque era lógico que iban a marchar porque la vida la vida del pueblo de Gabaón estaba en peligro ellos no iban a ir a marchar toda la noche marchando como de una manera suave de una manera lenta o no se iban a estar como descansando cada 5 minutos sino que desde que ellos empezaron a marchar tomaron iniciativa por parte del liderazgo de Josué y gracias a la iniciativa que ellos tomaron llegaron hacia donde ellos querían llegar hacia su y en solo una noche ellos recorrieron casi 40 a 30 kilómetros con solamente una hora que nosotros caminemos sin descansar nosotros nos casamos y estas personas caminaron toda la noche la mayoría de las horas de la noche caminando marchando sin parar y después de eso ellos pelearon y batallaron no solamente se trataba de caminar toda la noche y llegar y eso era todo sino que después de caminar toda la noche tenían que pelear y en una batalla usted sabe que probablemente toma mucho más esfuerzo que solamente caminar porque cualquiera puede caminar solo mueve los pies pero al pelear al estar en una batalla usted tiene que tener una mentalidad y tener una estrategia para poder vencer y para no morir y entonces hermanos aunque aunque las espadas ellos las utilizaban con las manos siempre necesitaban moverse porque ellos solamente iban a estar en un lugar solo y solamente iban a estar moviendo las manos porque si no hubiesen sido muertos entonces a pesar que ellos caminaron toda la noche ellos siempre después de eso el señor los fortaleció y aún así ellos pudieron batallar y pudieron combatir a los cinco reyes amorreos el señor no solamente los libró enviando mortandad y consternación sobre los cinco reyes amorreos y sus ejércitos ni tampoco solamente los libró por causa de las grandes piedras que él envió de los cielos sino que también le multiplicó la fuerza y los fortaleció de otra manera porque un humano no tiene la fuerza de caminar toda la noche y después de eso seguir en movimiento y seguir batallando aunque la vida no lo dice yo pienso que el señor les fortaleció de gran manera y desmitigó su fuerza para que ellos pudiesen tener la fuerza necesaria para poder pelear y no pelear hermanos después la biblia dice que los cinco reyes amorreos se escondieron en una cueva en Maceda y se le dio aviso a Josué que los cinco reyes amorreos se habían escondido en una cueva en Maceda entonces Josué les habló al pueblo de Israel y les dijo que rodeasen grandes piedras a la entrada de la cueva grandes piedras para que cubriesen la entrada y para que los cinco reyes amorreos no saliesen de la cueva y quedasen atrapados y también les dijo que pusiesen personas que guardaran la cueva para que si acaso las piedras no funcionaban ellos no iban a salir vivos de ese lugar y también se refirió a los hombres de guerra de Israel y les dijo que ellos persiguesen a las personas que aún faltaban que matar a las personas que aún que aún habían sobrado de los cinco reyes amorreos y que los persiguesen y les hiriesen la retaguardia y que no los dejase entrar en sus ciudades porque Jehová los había entregado de sus manos y había diez hermanos que después de que Josué y el pueblo de Israel se hubiese vengado de los cinco ejércitos y después de haberlos herido y de haberlos matado ellos volvieron al campamento y la isla dice que ninguno movió la lengua en contra del pueblo de Israel hermanos la isla dice que después de esto sucedió que Josué dijo que moviesen las piedras que las removiesen y sacasen a los cinco reyes amorreos de donde ellos se encontraban después llamó a los llamó a los principales de la guerra a los líderes del pueblo de Israel y les dijo que pusiesen sus pieses sobre los cuellos de los cinco reyes amorreos y ellos hicieron conforme al mandato de Josué se acercaron y colocaron sus pieses sobre los cuellos de los reyes amorreos y después se dirigió a ellos y les dijo que de esta misma manera Jehová iba a ser con todos los enemigos que ellos iban a enfrentar en el camino y que se esforzase y que no tuviese temor y que fuesen valientes hermanos esta misma palabra le dijo Jehová a Josué cuando lo llamó a su camino que se esforzase y que fuesen valientes y esta misma palabra a Josué se la dice a los líderes del pueblo de Israel es por eso que cuando nosotros nos dan un consejo bueno o nos dan algo que nos sirve eso nosotros también nos podemos compartir con los demás y no solamente tenemos que ser egoístas no solo porque a nosotros nos dan algo no significa que podemos compartirte lo que nosotros hemos recibido porque la isla dice que de gracias recibiste date gracias entonces hermanos la palabra de Dios relata que después de haber dicho estas palabras Josué hirió y mató a los cinco reyes amorreos y después envió a que los colocasen y los hubiesen en cinco maderos diferentes y ahí quedaron hasta el anochecer y la biblia dice que antes de caer el sol antes que anocheciera Josué mandó a que bajasen a los cinco reyes amorreos de los cinco maderos y a que los metiesen en la cueva en donde ellos se habían escondido desde el principio y que pusiesen las piedras grandes que estaban ahí desde el principio y la palabra de Dios dice que estas piedras permanecen hasta el día de hoy hermanos Josué y el pueblo de Israel por parte de Jehová mostraron misericordia con el pueblo de Gabaón pero no hicieron lo mismo con los cinco reyes amorreos sino que le quitaron la vida y no le perdonaron la vida porque en veces nosotros cometemos el error de de tener el pecado junto con nosotros en veces nosotros vemos que algo está mal en nuestra vida y en vez de apartarlo o de aniquilarlo o de cortarlo de raíz nosotros seguimos con el problema y pensamos que eso quizás puede cambiar o que no nos va a afectar y es necesario que cuando vemos que algo nos está haciendo daño debemos de cortarlo de raíz y nunca dejar que esa cosa nos vaya afectando hermanos Josué fue una persona que mostró misericordia y generosidad y solidaridad hacia el pueblo de Gabaón porque él les ayudó y los defendió en contra de los cinco reyes amorreos y en contra de los cinco ejércitos que se habían enfrentado en contra del pueblo de Gabaón en el hermanos esto nos muestra nosotros que debemos de ayudar a las demás personas muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que solamente debemos de ayudar a los que nos ayudan pero también debemos de ayudar a las personas que no les agradamos si hay alguna persona que a usted le cae mal o que no se lleva bien con esa persona no significa que no le va a ayudar o que no le va a mostrar su ayuda y que le va a tratar de ayudar en los momentos más difíciles el evangelio no solamente se trata de ser amable con la persona que es amable con usted sino que siempre se trata de mostrar amor aún con el enemigo suyo aún con la persona que lo odia o oficial hasta lo quiere matar siempre se trata de mostrar el amor como lo hizo David con Saúl que a pesar que Saúl lo quería matar siempre mostró amor y misericordia hacia Saúl hermanos la vida dice en Mateo capítulo 10 y versículo 42 y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa aunque hermanos aunque quizás usted no tenga esta mentalidad pero un simple detalle puede hacer una gran diferencia en la vida de una persona todos los días nosotros vemos personas que necesitan dinero que necesitan alimento en su mesa personas que se les hace difícil vivir por sí misma y sostenerse a sí misma y necesitan ayuda y ayuda que nosotros debemos de ofrecerle a ellos porque las necesitan y esto es lo que el Señor nos manda a hacer por medio de la Biblia hermanos muchas veces nosotros cuando vemos personas que se sienten mal o personas que necesitan ayuda lo único que nosotros hacemos es sentir lástima por ellos muchas veces nosotros vemos personas como por ejemplo el Pagabundo vemos a las personas que no tienen con qué vestirse no tienen con qué arroparse no tienen comida no tienen comida con que ellos fortalecerse no tienen aún agua para poder beber no tienen un lugar en donde dormir o en donde vivir y lo que nosotros hacemos al verla es sentir lástima por ellos sentimos compasión y decimos pobrecito pero no hacemos nada al respecto y con usted sentir compasión o sentir lástima por alguien no está haciendo nada porque no solamente se trata de sentir misericordia sino también de hacer algo al respecto de tomar acción y de hacer algo para que haya un cambio y se genere un cambio en la vida de las demás personas si hay una persona que está enferma y usted se siente lástima por ella esa persona no se va a sentir mejor solo porque usted se siente lástima por ella sino que usted debe de adorar o debe de hacer algo al respecto no solo se trata de sentir lástima por las demás personas sino debe de llevarlas en sus oraciones aunque quizás no les pueda ayudar físicamente no hay mejor manera que ayudarles por medio de la oración porque el Señor es quien lleva nuestras oraciones nuestras peticiones y es quien fortalece y ayuda a las personas por medio de nuestras oraciones hermanos en el perdón Josué Josué clamó a Jehová y él recibió la ayuda del Señor y recibió la respuesta por parte de Jehová el pueblo de Gabaón acudió al pueblo de Israel y pidió ayuda y la recibió de esta misma manera cuando nosotros pedimos al Señor algo está seguro y es algo asegurado que el Señor nos va a dar porque el Señor lo mata de esta manera la Biblia dice en Mateo capítulo 7 versículo 7 al 8 pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque el que pide recibe y el que busca haya y el que toca se abrirá si usted busca la presencia del Señor como debe de ser usted la va a recibir porque esto es lo que promete la palabra de Dios si usted busca o trata de lograr algo en la Biblia y trata de hacerlo por la manera correcta usted lo va a lograr aunque eso se tome algo mucho tiempo aunque quizás usted no lo no logre obtener algo al instante que usted lo quiera obtener y eso se tome mucho tiempo usted lo va a obtener porque Jehová nos promete esta promesa de esta manera como se explica la Biblia hermanos en Josué capítulo 9 la Biblia nos habla acerca del juramento que tuvo el pueblo de Israel con el pueblo de Gabaón para hacerlo lo más breve posible la Biblia dice que el pueblo de Gabaón tuvo la idea porque ellos escucharon que Jehová estaba del lado de Israel y que ellos habían vencido a muchos reyes porque Jehová estaba con ellos y los fortalecía entonces ellos tuvieron la idea de presentarse delante de Josué y de llevar como cosas viejas como por ejemplo la isla dice que el pueblo de Gabaón fueron personas a recibir a Josué y llevaron como ropa vieja y llevaron panes todos mojados y panes secos y llevaron vinos que estaban en un mal estado y de esa manera ellos iban a fingir que venían de un pueblo lejano y que por causa del camino todo lo que ellos traían se había molestado y se había arruinado y la isla dice que ellos hicieron de esta manera y se presentaron delante de Josué y le dijeron que el vino y el pan que ellos traían era para Josué pero que por la causa del camino esto se había arruinado porque le dijeron a Josué y al pueblo de Israel que ellos habitaban en una ciudad lejana en una región muy lejana y no era así porque la isla dice que ellos habitaban entre el pueblo de Israel prácticamente ellos eran vecinos entonces hermanos el pueblo de Israel porque el pueblo de Gabaón les dijo que tuviese misericordia de ellos y que hiciesen pacto el pueblo de Israel junto con Josué hizo un juramento y con el príncipe y juraron entre ellos que les iban a perdonar la vida y que no los iban a hacer daño pero esto lo que ellos hicieron no consultaron a Jehová antes de hacerlo y por esto ellos fueron engañados porque antes del juramento Josué ni Josué ni el pueblo de Israel consultó a Jehová no le pidieron la opinión al Señor si esto estaba bien delante de sus ojos y por eso ellos fueron engañados y la isla dice que tres días después del juramento Josué y el pueblo de Israel se dan cuenta que fueron engañados y que ellos eran vecinos del pueblo de Israel y que no habitaban en un pueblo lejano como ellos habían dicho desde el principio y después Josué los confronta y les pregunta por qué hicieron eso y los moradores de Gabaón les dijeron que tuvieron miedo por su vida y que temieron porque pensaron que el pueblo de Israel los iba a matar así como había eso con los distintos pueblos y ahí ya dice hermanos que Josué por causa de este engaño los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para adaptar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy hermanos en el momento que el pueblo de Gabaón les pidió ayuda al pueblo de Israel Josué y el pueblo de Israel pudieron haber o sea no pudieron haber hecho nada al respecto y de esta manera ellos iban a morir y el juramento se hubiera quebrantado porque el pueblo de Israel no estaba de acuerdo con la manera que había obrado el pueblo de Gabaón porque los habían engañado y hermanos si ellos si ellos verdaderamente querían abrogar el juramento y querían como deshacer el juramento y no tener un juramento entre ellos ellos los hubiesen abandonado no les hubiesen hecho nada al respecto porque el juramento se trataba de que Israel no les iba a hacer daño a ellos y que les iba a perdonar la vida el juramento nunca se trató diciendo de que Israel iba a pelear a la batalla de Gabaón todo lo que Josué y Israel tenían que hacer por causa del juramento era no hacerle daño al pueblo de Gabaón no tenían que ir a pelear por ellos y a defenderlos porque en el juramento no se decía que ellos iban a pelear las batallas y los combates del pueblo de Gabaón pero aún así a pesar que ellos fueron engañados ellos tuvieron misericordia a pesar que ellos no estaban de acuerdo con la manera que el pueblo de Gabaón había dado porque los había engañado siempre tuvieron misericordia hacia el prójimo así mismo hermano esta historia nos muestra que nosotros debemos de tener misericordia y amor aunque a nosotros no traten bien o aunque a nosotros siempre nos dicen cosas que quizás no son buenas o cosas que nos ofenden que nos hacen sentir mal y quizás hay personas que nos senten gran odio en contra de nosotros siempre debemos llorar por ellos y siempre debemos de tener amor y misericordia hacia ellos y siempre tratar de ayudarlos cuando nos necesitan porque así fue lo que hizo el pueblo de Josué y el pueblo de Israel con el pueblo de Gabaón hermanos esta historia también nos muestra el poder de Jehová no hay ninguna persona que se encuentre en la Biblia ni afuera de la Biblia que tenga que tenga la inteligencia o la sabiduría completa para poder definir exactamente como es el poder de Dios nadie puede decir como Jehová obra o los límites del Señor en la mente del ser humano nunca nos podemos imaginar hasta donde puede llegar el poder de Dios porque el poder de Dios no tiene límites el poder de Dios sobrepasa los límites y aún excede lo que usted llegue a pensar si usted piensa que el poder de Dios llega hasta un nivel aún sube ese nivel y lo excede y lo pasa a ese nivel porque el poder de Dios nunca tiene límites el poder de Dios hermanos puede usar de diferentes maneras y puede ser usado como el Señor quiere que sea usado porque a él le pertenece y él sabe cómo usarlo y él tiene la sabiduría necesaria para saber cómo hacer y el poder de Dios es un poder increíble es un poder que no se puede explicar y un poder inalcanzable la vida dice en Isaías capítulo 40 versículo 28 al 31 no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga por casas y su crecimiento no hay que lo alcance este esfuerzo ha alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como la cálida caminarán y no se casarán correrán y no se fatigarán porque el Señor es quien siempre intercede por nosotros y es quien siempre nos sustenta y nos ayuda a seguir adelante los momentos más difíciles hermanos aquí han llegado mis palabras espero que más me han entendido y me han entendido aleluya aleluya amén que te va a dar hermosa para